Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia del ejército mexicano en el desarrollo del país al conmemorar el 108 aniversario de las Fuerzas Armadas. López Obrador celebró esta fecha con la visita a la zona militar de Santa Lucía, donde inauguró las instalaciones militares, unidades habitacionales, un hospital, escuelas y centros de recreación. El presidente de la República destacó la importancia del apoyo del ejército y la marina durante esta pandemia de COVID-19. Finalmente, el presidente sobrachó que el ejército mexicano es diferente al que tienen otros países del mundo porque es pueblo uniformado que se ha consolidado como una institución importante. Felicidades a todos los integrantes del ejército mexicano nacional. Expreso también mi solidaridad y agradecimiento a oficiales y soldados del ejército mexicano en este día histórico. Les digo para concluir, gracias, muchas gracias por servir a México. Gracias.